hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito decorativo adorno para la cortina estas hermosas bordas prendedores de cortina te invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad para este trabajito vamos a utilizar cordones uno grueso y el otro finito miren en este caso yo estoy utilizando color dorado hay de diferentes colores y este mire que tiene esa forma así así redondeada alrededor como retorcido el cordón bien vamos a en esta partecita de acá como esto no es de algodón entonces vamos a pegarlo y luego lo cortamos para que quede bien seguro no se vaya a destramar voy a abrir un poquito hecho el pegamento y luego lo envuelvo nuevamente ahora le voy a echar un poquito aquí en la puntita y voy a hacerle que quede un pequeño círculo para poder colocar el material que vamos a realizar miren así bien entonces aquí queda para poder colocar lo que vamos a hacer en las puntitas igual vamos a hacer ahora me voy a apoyar de un cartoncito que tiene 10 centímetros de ancho miren vamos a utilizar el cordón más finito voy a colocar un pedacito de cinta para que no se esté moviendo y luego vamos a ir contando la cantidad de vueltas como van a ser dos bordas para que salgan del mismo ancho entonces vamos a ir contando la cantidad de vueltas que damos aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 bien ya tenemos 100 vueltas ahora vamos a zafar de aquí y lo vamos a amarrar con el pedacito de cordón que dejamos lo vamos a amarrar aquí cuando hagamos todo las vueltas que demos siempre que sean en un solo punto para que sea fácil a la hora de amarrar no esté difícil y que se haga bien finito ah ah ahora acá lo vamos a cortar miren esto también lo vamos a nivelar de aquí colocamos bien y cortamos aquí vamos a colocar las cintas los pedacitos con que hemos amarrado lo colocamos junto para que no vayamos a cometer el error de cortarlos antes de tiempo vamos a colocar el cordón aquí para que quede bien ajustado presionamos y vamos colocando miren que la puntita chiquita quede para acá suelta y la parte que está más grande que aún no lo vamos a cortar en la que vamos a envolver esto para que no nos vaya a faltar cuando estemos todavía haciendo vamos a presionar que quede bien firme para que no se salga ninguna de un pedacito cuando ya esté hecho quede bien seguro aquí entonces acá la que hemos hecho que tiene que ser un poquito más grande para poder distinguirla ahora lo amarramos y cortamos al mismo nivel todas bien miren qué bonito que está quedando ahora vamos a unirlo con el cordón acá con la una de las puntas y he hecho acá una vamos a hacer la otra puntita vamos a pasar solo una parte de los dos que hemos hecho como a ver una partecita lo colocamos por aquí dentro en el ojito que hemos dejado deshilachado por eso es que no pasa fácilmente y ahora lo vamos a unir aquí simplemente con un par de nudos tres nudos vamos a hacerle para que quede bien firme ahí está 1 2 la otra hacemos por acá 3 bien ahora aquí estas puntitas la vamos a colocar hacia acá y aquí vamos a cubrir con cordón de nuevo con el cordón finito miren dejamos una punta que sea grandecita para acá que se distinga de las otras y aquí vamos a ir uniendo esto para que quede del mismo grosor y también para que no se vaya a abrir porque el pegamento puede tender a quitarse a abrirse entonces simplemente vamos a hacer que quede el mismo grosor del acá la unión de estos dos aquí vamos a cortar estas puntitas que nos está sobrando antes de terminar con la circunferencia lo quitamos así que cuando ya tenemos continuamos haciendo el enrollado del cordón no se nos va a quedar las puntas solamente dejamos la principal que hicimos que es este mismo cordón en el inicio miren aquí entonces como ya terminó el grosor ya lo hicimos más parecido el mismo ancho el cordón grueso mide metro y medio en este caso porque las cortinas son gruesas pero pueden medir un poco menos si son finitas las cortinas o un poquito más si son muy grandes 2 2 2 nada más dos nuditos que queden bien ajustaditos y cortamos casi el raso aquí ya tenemos la otra borda miren qué bonito que queda aquí tenemos nuestras dos bordas ahora solamente falta colocarlo en la cortina para la cortina miren se coloca de esta manera de a dos vamos a dar vuelta a la cortina y colocamos las bordas aquí la cortina quedaría aquí en la parte céntrica así de esta manera y listo bien amigos y ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad ahí está fácil de hacer elegante decorativo y económico o también lo podemos colocar aquí con un pequeño nudito antes de colocar esto lo colocamos el nudito y ya está si te gusta si te gustó dale una manita arriba no te olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el siguiente tutorial que suba nos vemos hasta la próxima bye